Hola, hola, ¿cómo están? ¡Qué felicidad! No sé si sean buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo me siento muy agradecida por tanto amor y por tanto cariño y por estar cerquita y porque nunca me había sentido tan apapachada. Evidentemente mi trabajo es respetar a mi audiencia y bueno, el tema de hoy es Piqué, Shakira, ya analizamos la canción. Pero yo creo que también valdría la pena revisar esta polémica que ha habido con la suegra. Finalmente son personas que han hecho de su vida privada algo público. No nos estamos metiendo con alguien que nunca hable de su vida pública, de su vida privada. No, 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 estamos hablando de alguien que hizo catarsis con una canción que es extraordinaria y que yo creo que tiene magia en el sentido que todos alguna vez nos hemos sentido traicionados y que todos alguna vez nos identificamos con esta canción. Y no hablo solamente de una traición de pareja, esta canción es un homenaje a la traición y de alguna forma también dice las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Pero tenemos a Piqué que se ha burlado de la situación con un tuingo. Bueno, pues tú dale like, tú suscríbete y por supuesto, tenemos el análisis también de la relación de la mamá de Piqué con Clara Chía. No crean ustedes que yo me iba a quedar dormida en mis laureles. No, 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 no. Vamos a ver porque todo el mundo dice que la mamá de Piqué quiere mucho a Clara Chía y yo creo que no es así. Yo estoy segura que no es así, pero vamos a verlo juntos. Aquí hay lo que se llama distancia proxémica. ¿Qué es la distancia proxémica? La distancia que hay entre dos personas. Hay una zona social y una zona íntima. Quiero que vean cómo ella hace el cuerpo para atrás, como si se estuviera resistiendo a Clara Chía. La que se acerca es Clara Chía. No estoy diciendo que le caiga mal, solamente estoy diciendo, es más, hasta la cadera está lejana. Ahora quiero que vean cómo estaban la mamá de Piqué y Shakira. No sé cómo se llama la mamá de Piqué, así que si me lo puede decir. Es que ustedes ya saben toda la historia, pero yo estoy descubriendo con su lenguaje corporal. Uno, noten ustedes qué abrazadas y noten cómo el cuerpo de las dos está totalmente junto. Lo contenta y lo orgullosa que estaba de su suegra Shakira. Y también es cierto, y por qué no decirlo, que la cabeza de la mamá la busca. Mismo caso cuando vemos, ah no, bueno, aquí al contrario. Y es que miren ustedes, que sí son una familia que se dan muestras de afecto. Aquí no está pasando eso. Al contrario, ninguna de las dos está sonriendo. Sí, son tiempos tensos. Sí, seguramente saben que hay paparazzi cerca, pero me parece muy claro, muy claro, que no es la misma química. Al contrario, noten también cómo la cadera está alejada. ¿Qué me refiero? En lugar de que las caderas se busquen, las caderas se alejan y también los pies. Fíjate en la dirección de los pies. Bueno, los pies de Clara Chía sí están buscando, sí están buscando los pies de la mamá de Piqué. Pero es que estamos hablando que incluso con la mamá de Piqué había posturas espejo. Esta es una postura espejo. Las dos están haciendo el mismo gesto. Y es evidente que no se pusieron de acuerdo, que nunca dijeron, ay sí, vamos a... No, 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 claro que no. Esto es química. Esto es química. Noten aquí, van a decir, ay, no está tan sonriente. Está cómoda. Es una fotografía tomada en un lugar donde ninguno trae gran producción. Y la mamá se ve hasta orgullosa de tener como Shakira, de tener a Shakira de nuera. Vean ustedes en qué acabó la historia. Parece ser que Shakira le pone una bruja a su suegra. ¿Tú qué opinas? Llevo muchos comentarios que tienen que ver con los hijos de Shakira y Piqué porque la gente parece estar muy preocupada por ellos. Sin embargo, pues parece ser que Shakira está muy lastimada con su suegra. Si no, no tendría estas acciones. Para la suegra tampoco parece caerle también Clara Chía. Al contrario, aquí no se ve esta superquímica. La realidad es que muchas veces los papás no están de acuerdo con lo que hacen sus hijos, pero no todos los papás tienen el valor civil de ir a quemar a su hijo y decir, mira, te estás siendo infiel. Me parece que la mamá de Piqué está en el lugar de la mamá de Piqué. No sé cómo lo ven ustedes, pero ahora sí veamos la reacción de Piqué. Van a decir, oye, qué despeinado se ve Piqué. Seguramente es porque está muy afectado. Pues quiero decirles que yo he analizado videos anteriores de Piqué todavía y él tiene una seguridad en sí mismo en el sentido que se siente tan guapo que cree que despeinado como este se ve guapo. Noten, ustedes van a decir, enseña con orgullo su Casio. Y es que él está jugando la dinámica que impuso Shakira con esta canción que es una tremenda venganza. Pero escuchemos cómo el tono de voz es fuerte. Vamos a escuchar el tono de voz. Vas a decir, la verdad es que yo aquí no lo veo tan contento, pero sí lo veo muy quitado de la pena. O sea, está llevando las cosas, yo creo, que de la mejor manera para que la conversación se vuelva a la comedia. Pero eso sí, mucha gente dice, es que no tiene dinero. Pero no, sí tiene. De hecho, tiene 80 millones de dólares, lo cual no sé si los que dicen que no tiene los tengan. Yo creo que no. Y aquí cuando todos se ríen, hace un ilustrador muy amplio y él también se está mofando de la situación. Otros dicen, ¿qué le quedaba? Yo también creo que tampoco le quedaba mucho, ¿sabes? O sea, era como hacer esto. Ha llegado a un acuerdo con Casio. Ha llegado a un acuerdo con Casio. Noten ustedes que está muy cómodo y que los amigos ya se empiezan a reír, un poco nerviosos. Claro, la mujer se ríe más. Aquí todos están riendo, hasta se tapa la cara. Todos lo están tomando muy a broma. Vamos a ver a este hombre que yo le he visto un montón de videos. A ver. Bueno, no sé por qué. Después ya se empieza a reír, pero aquí lo vemos totalmente a Piqué. Muy quitado de la pena. La verdad no es un tema que le quite el sueño. No, 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 lo digo en serio. Toma, mira, aquí tienes uno. Mira, un Casio, ¿vale? Para Ibai. Para Ibai, aquí tienes un Casio. Mira, mira. El despursito. Ah, el despursito, no. El despursito lo lleva. Los abren. Oye, no te lo. Y todos muy contentos y parece ser el mejor comercial de la historia porque logran cambiar la conversación. Piqué llega con un Twingo y parece que va escuchando la canción de Shakira. O eso es lo que se alcanza a escuchar. Vamos a ponerla aquí. Aquí vemos cómo estaciona. A mí no me parece que sea casualidad del color porque es el color de la paz, el blanco. Seguramente la marca, al patrocinarlo, les dio la posibilidad de escoger el color. ¿Están de acuerdo? ¿O creen que le dijeron? Ay, sí, te pago muchísimo dinero, pero yo escojo el calor. ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! Por supuesto que no. Esto fue más que premeditado y el color blanco es el de la paz, pero también el de la pureza, como piqué. Aquí se baja. Claramente no cabe en el coche, pero noten ustedes cómo parece modelo cuando se baja. No, saluda rápidamente y camina como si estuviera en una pasarela. Y es que yo quiero que vean... Esta es una de las últimas fotografías. Ya no se ve tan cómoda. De hecho, es una sonrisa forzada. Pero noten cómo las dos firmas tienen... Mira, para empezar, una persona que no olvida fácilmente, los inicios van a ser muy grandes. Coincide con la de Shakira. Y los dos tienen firmotas, a pesar de que la zona media de los dos es pequeño. Por lo tanto, los dos son personas muy territoriales. Muy territoriales. Esto quiere decir que de una u otra forma... Entonces, claro, los dos son muy territoriales. Los dos van a buscar ganar la conversación. Y lo que hace Piqué con esta jugada es aparecer seguro y muy contento, como si no lo hubiera afectado. Al contrario, se está riendo. Y también con esto baja la conversación que resultaba incendiaria y de venganza a convertirse en algo mucho más calmado y en algo que puede dar hasta risa. Desde aquí vemos cómo Piqué se va a bajar del coche. Y de verdad, camina absolutamente como modelo y se alcanza a ver contento. Pero, repito, yo sí creo que es un tema, que los dos son territoriales. Yo también pensé que era Clara Chía, pero yo le hago aclaro. No, Marifer, no es Clara Chía. Yo por eso preguntaba, ¿es o no, Clara Chía? Parece ser alguien que trabaja y que es amiga de Piqué, pero que no es Clara Chía. ¿Tú qué opinas? Yo creo que... ...en una especie de reality show. ¿Por qué? Porque se hace todo un show afuera con algo que es una posible realidad. Y queda este tema de la especulación por la cantidad de dinero que podrán los dos estando monetizando. También vemos que no existe un arma más poderosa para el cerebro que la música. La música tiene magia. La música logra que conectes. La música hace que veas la vida de forma diferente. Yo soy Marifer Centeno. ¿Tú qué opinas? Mientras, dale, dale like. Suscríbete. Quédate aquí, por favor. Y gracias. ¡Ay! Perdón. Aquí estoy. Y gracias por estar. Bye.